En 1899, señores, empezamos Red de Redección 2. Vamos a hacerlo enterito, todo, sus secretos, sus misiones, las historias, todo. Lo combinaremos con el que jugábamos ayer, Steel Racing, tipo de los Souls. Vamos a combinarlo uno más lento con uno activo. 100% estos dos los vamos a combinar. Voy colocándolo todo mientras vais leyendo. Parece que es el final de los forajidos. ¿Cómo se oye? A ver. ¿Cómo se oye? A ver. Estupendo. ¿Cómo se oye? A ver. Vamos a poner esto, un momento. ¿Cómo se oye? Rockatomy is now live. Streaming red de Redemption 2, react de Ad Redemption 2 vida Rockatomy forajido. No lo perdáis, que no se lo haya jugado. Aunque esto es una obra maestra, es mi juego favorito. Que nadie lo ha jugado todo el mundo, vamos. Pero queríamos comprobar cómo se ve con la PlayStation 5. Muy poquito mejor, me han dicho, pero se ve mejor. ¿Cómo se ve mejor? Arthur, ¿hay ganas de ganas? Yo encontré un lugar donde podamos obtener un saludo. Dejame Davey resta, ¿vale? ¿Sabes? Un viejo minero en la ciudad. Man, no es tan lejos. Vamos. Vamos. ¡Ya! Buscando un refugio Hemos escapado de... Nos perseguían Venga, vamos a darle caña, chicos Ya sabéis, ¿eh? Lo vamos a combinar Con... Un juego muy activo Con un juego más lento Y vamos a ver si hay mejora con la PS5 De todas maneras, es mi juego fetiche Y hace mucho, mucho tiempo Que no lo juego Es más, lo he jugado muy pocas veces Creo que solo me lo he pasado una vez Y como solo me lo he pasado una vez Pasándolo solo con la PS5 Combinándolo con... Con el otro que jugábamos el otro día El otro directo Está de lujo Un juego más rápido Otro juego más lento Un par de días malos Son como una familia estos forajidos Y recogen a gente Y recogen a gente De más Semi y Mike Lo haría encantado Es difícil que los sigan con esta tormenta que hace Y además cuando lleguen Ya no estaremos Esto de la época de... ¿Qué era? De 1899 Ya casi el final de los pistoleros Ya los que quedaban Se estaban Escondiendo Escapando Refugiando Para que no los cazaran Había series que iban En grupos De muchos A por ellos Y ya estaban quedando Poco Vámonos Vámonos Este es Dutch Dutch O Dutch En inglés Es el jefe de todos De la banda Venga vamos Vale Para acelerar A mi se me ha olvidado todo Yo digo tío Si me lo jugué En la PS4 Hay que jugárselo En la PS5 Si o si Intentaré que esté Bastante tiempo Con nosotros Este fuego Alternándolo Con el otro Hasta que terminemos Los dos Que maravilla de juego tío Vale R1 Para frenar Estupendo Siempre la X Para correr Los Pickenton Estos iban a por forajidos Los Pickenton Y ahora van a por ellos Caballeros Mike Mike o Mike Pero sigamos He visto un sitio Que estaban ahí Con musiquita Como de fiesta Va a ser como jugar de nuevo Lo he olvidado todo Y yo considero Hay gente que dice Que es una obra maestra Yo también lo pienso Pero dicen de De la generación pasada Yo creo que lo sigue siendo Aún Mucha gente dice Yo prefiero el GTA GTA 5 Incluso ahora Con la remasterización Yo no Yo para mí Tengo entendido Que este Lleva ya muchos millones De copias vendidos No tanto como GTA 5 Pero llevaba muchísimos Ahora en este momento Ahora en este momento Se había superado un poco más Yo sigo pensando Que le daba Veinte patadas Al GTA Es un tipo de juego Muy diferente No es tan activo Como el GTA Pero le da Veinte patadas Además es su última obra maestra Porque este Que tendrá Red Dead 2 Tendrá cuatro años Tres años y medio Cuatro años Cuatro años buenos ya tiene Sin embargo El GTA Que es de De hace Diez años El GTA 5 Diez Diez Once años Por lo menos Normal que este sea Su mejor trabajo Pero aún así Vende más el otro Pero es que el otro Tira mucho del online Tío El GTA 5 Tira siempre mucho del online Y hay mucha gente En masa Con el tema del online Pero como historia Como juego Como videojuego Orgánico ¿Vale? Orgánico Que es que todo es Tan real Tío Orgánico Todo lo que haces Es orgánico Hasta sus procesos Su lentitud En hacerlo todo Por eso decían Que era un juego Demasiado tranquilo Si quieres un juego activo O te pones un Un Souls Algún tipo de Souls Te metes un shooter Tío De disparos Pero Esto es una obra maestra Tío Ah si ya no te gustan Los forajidos Ni te lo compres Vale Creo que hay que dejar ya Aquí ¿Cómo se hace esto? Nos acercamos a los posters Vamos a ver Que le dejemos hablar A Seagotage Entonces nosotros ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos? Hay que llegar todavía Hasta ahí Una buena tormenta de nieve Aquí en las montañas Incluso me acuerdo Que es una anécdota Entré el otro día Bueno Hace ya una semanita Al director de Alex White Y hasta él lo dijo Opinaba lo mismo Un youtuber Muy conocido Que sí Que era Red Dead Era 3000 veces mejor Que el GTA V Pero 3000 veces Pero claro Es que hay que entender Que hay una diferencia De años De 10 como mínimo Como me parece A ver R1 Vale Ya estamos escondidos Va a hablar Dutch Mira para asomarme Vamos Dice Que hay problemas Aquí hay un cadáver Protege a Dutch Ese rocató mi vapor Con el buen vicio Grande ¿Cómo estás tío? L1 para asomarme ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás capitán? Hostia ¿Quién es esa jaja? ¿Quién? ¿Quién? Sube, sube Ya he perdido La práctica Completamente En esta obra maestra Que solo me lo he pasado Una vez Gáchate, gáchate, gáchate Un momentito Capitán Y estoy contigo Ya está Vale Para apuntar Corre Hay otro más por ahí ¿Dónde está Cabronazo? Ya está Listo Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Capitán La bot secretaria La bot secretaria ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién capitán? Bienvenido Maquinón Es un placer Verte aquí A saludarme Tío Registremos la cabaña Vale Pues vamos para allá ¿A quién te refieres? A mi gran A mi gran amigo Tommy Shelby De los Peaky Blanders Aquí Grande Tommy Shelby ¿Conocéis la serie de los Peaky? Los Peaky Blanders Creo que están las seis temporadas La quien te lee el chat En el chat A ver Espérate No sé quién No sé quién Capitán No tengo ni idea No veo nada Capitán Grande Capitán Matu Conocí los Wolfenstein Gracias a ti hermano En serio No lo había dado a los Wolfenstein Para mí una obra maestra Wolfenstein 2 La segunda parte No sé qué me dices Capitán Vale Registremos la cabaña Solo te veo a ti en el directo Y a esta hora A la una de la noche Estoy aquí haciendo un directo Solitario A ver A ver Vamos a registrar todo Y luego vamos a ver Cómo podemos mejorar la imagen Porque ahora con esta tormenta No voy a tocar todavía Los parámetros Sí, sí Él registra todo Y yo aún doy vuelta Sobre él mismo Parezco tonto A ver Me refería a la voz Esa que lee el chat No pasa nada Ah, vale, vale Es tremendo, tío Me gustó mucho, tío La voz es de que Cuando tú hablas Se oye Bueno Esto es automático Realmente no he hecho yo nada Capitán Vamos a ver Vemos algo aquí Nada Vamos a mirar los armarios Pues aún no veo nada La ropita Me estoy haciendo un poco Los mandos todavía, eh Solo me lo pasé una vez Y para mí sigue siendo Uno de los mejores juegos De mi vida, tío Red Dead Para mí A ver Cogemos No sé qué hemos cogido A ver Tarta de avena Vale Ya está, ¿no? Me muero de hambre Dice Aquí Examinamos Ya estaba Cuando entrabas en mis directos Este bot Capitán Me oyes, capitán Ya estaba La voz de esta mujer hablando Se pone solo Yo realmente no he hecho nada Yo de esto no controlo mucho Capitán Tú ya lo sabes La giramos A ver Y le A ver, leemos ¿Qué dice? 7 de septiembre de 1896 Vale Venga, déjalo No he visto nada Aquí descansando Para pillar sueño Que mañana temprano Tengo tareas por hacer Ah, bueno Hay días así Hay días así, capitán Yo precisamente mañana no Mañana no Y por eso estamos aquí Dándole, tío Precisamente mañana No me toca Pasado sí Miércoles sí Pero mañana Sí, está bien, caboz Peor como tengas El chat, loco No va a parar Sí, bueno Bueno Pero es muy cómodo Escucharte hablar, eh Capitán Es muy cómodo Y además hace Bastante que Hago directos Casi solo, capitán No me preocupa, la verdad Vamos cogiendo cositas, eh Melocotones en lata Registrar en taquillón A ver En taquillón Vamos a mirar Aquí lo hacemos Porque nos gusta, capitán Tú lo sabes Tú ya me conoces Ya sabes Porque realmente Muy solitario Muy solitario, capi BFF es que esto Para tener algo de compañía Ya sabes Mucha constancia Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lo sé Vamos a coger Vamos a coger Y claro Como estamos tan tranquilitos No pasa nada May dulce en lata Vale Y esto es para ver siempre Lo que hemos cogido Vale Para abrir el zurrón Vale, te lo va explicando todo Porque a mí se me ha olvidado todo ¿Qué te parece este juego, capitán? Creo que deberíamos comer esto, ¿vale? Come Porque le veo jorobado y todo, tío Venga, un poquito más Mantenemos el zurrón Vamos a tomar una más, tío Está hecho polvo, tío Venga, otra Vale, vamos Y ahí va como jorobado, ¿eh? Venga, va afuera Ahí voy Al granero Ahí, ¿qué tenemos aquí? Nada, un baúl Bien, mi hermano los jugó Yo todavía no Eso En realidad todo me parecen buenos Sí, sí Exagero muchas veces con la opiniones No, a ver Ya te digo Para mí es una obra maestra este juego Para mí, ¿eh? Me gusta mucho la temática Lo de pistoleros Hasta las películas que suele hacer Quentin Tarantino Así de pistolero No me gusta mucho Django La película de Django Buenísima El Tarantino ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Le pegamos más? Venga Vamos a darle un poquito más Venga Te golpeo Cabrón Venga Le pegamos ¿Vas a hablar? Venga Míralo, míralo, míralo Le pegamos Venga, otra más En todos los dientes Venga Venga Habla, cabrón Y bueno El Sturl Racing Me está gustando mucho A mí, capitán El que te dije ayer A mí me está gustando mucho Que también me gusta mucho La época de la Revolución Francesa Y que hayan metido robots A mí me gusta mucho también La verdad Lo voy a combinar con este Venga Le pegamos una vez más Así hablará más Bueno Nos hemos pasado Venga Cojo el arma A ver Coge el sombrero La historia pinta muy buena La verdad Pero lo que te dije Eso es cosa personal Sí, claro Claro De todas maneras Tú en estas cosas Nunca te ofendas conmigo Y estoy seguro Que además No te tiene ni que importar Ni me tiene que importar Cada uno tiene su gusto A mí Yo tengo No en el tema de los videojuegos En otras cosas Tengo amigos que No comparten mis gustos Y viceversa Y siguen siendo amigos Si lo importante No es siempre compartir los gustos Que haya diferencias Es importante Cada uno tiene que tener Su personalidad Y sus gustos Y tener tolerancia A los demás Digo en cualquier cosa En los videojuegos Yo sé que el que le gustan Los videojuegos Al fin y al cabo Lo jugamos A veces Lo jugamos casi todo Pero sí Bueno Me está gustando mucho La verdad El Steel Racing Me está gustando muchísimo El rollo que lleva Y este tenía que jugarlo En PS5 Joder No me jodas Me hemos liado Hablando He tocado otro botón A ver Lo omitimos Da igual Menos mal que no hemos hecho nada Casi nada Vaya mierda Tío Capitán Venga Omitimos todo el rato He tocado de reiniciar misión Me cago en la puta Bueno Menos mal Has aparecido al directo Cuando había empezado Así que voy a tener que pegar Otra vez al tonto Lava ese Joder Mira que me tomaban A Coca-Cola Tío Para estar despierto Sacan muchos souls Y ya voy por los tochos El año que viene Te quiero ver Con el nueva Que va a salir Sí El 10 of P Sí, sí, sí Es también Esencia de los souls ¿No? Y además Tiene Rollo de De pinocho ¿No? Algo así de pinocho Sí, muy bueno Sí, está Está ahí en el radar Tío Parecido Bloodburner Pues eso es lo que están diciendo De este Del que no te gusta Del que es muy parecido A Bloodborne Pero en el sentido Del combate Porque No salta ni rueda Lo que hace Es esquivar O sea Apartarse 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 Es esquivar Y yo creo que lo dicen Por eso Y lo dicen Dos youtubers Que son mucho de Bueno Que son conocidos Por jugar a los souls Yo por eso conocía Este juego El Stale Racing Que estoy ahora jugando Lo conocí por ellos Decían eso Que tenías Un poco el rollo Parecido a Bloodborne Aunque Bloodborne Es especial Es particular Es Mucha gente dice Que es el mejor De todos los souls Pero por el tema De estar esquivando ¿No? O sea Que Todo el rato esquivas Que te apartas ¿No? Que el personaje Se aparta mucho ¿No? Eso es lo que decían Y como me gustó Mucho la temática Y el juego es difícil Digo Venga Me lo voy a comprar Vamos otra vez Para la maldita cabaña Me cago en la mar Tío Le hemos liado Tío Bueno Que ya estamos llegando Pero sí Que cada uno Ah El de Gates Estudio El de Pinocho Ese ya estaba En el radar Capitán Ese lo vamos a coger Vamos Sí o sí Lo que no sé Quién lo hace Este del De Pinocho ¿Quién es el Que es de los mismos Front Software? No, eh Vale Ya hemos llegado Me parece Ahora No Ahora vemos a Micah Me parece Es Micah Y este juego Gana una barbaridad Cuando salgamos De la nieve Y las cinemáticas Pierde muchísimo Cuando jugas tú El gameplay Es una pasada No puedo pasar esto Tío Venga Ya estamos Otra vez Lo siento Para que vea Luego el directo Repetido O el que esté Me equivoqué De botón Pero bueno Ya estamos Llevando Eso es Unormal Tío Y tengo Otra vez Reiniciar Es que Tenía que decirte Eso ¿A quién se le ocurre Hacer eso Y reiniciar La misión? Es que es de catetos No lo entiendo No tendría ni que Estar la opción Esa Reiniciar El pegarle Una hostia Al tío Pero no Empezarte el juego De nuevo Coño Creo que son Desarrolladores Nuevos Solo sacaron Tres juegos Bueno A veces Eso no tiene Nada que ver Puede ser Una obra maestra Igual Está bien Que la gente Que no solamente Hagan juegos Difíciles De Los de From Software ¿No? Aunque El del ring Tenía sus Sus Pajaringas ¿No? Sus movidas raras ¿Te acuerdas capitán? Que decía yo Venga hombre Por favor No me jodas Tenía sus cositas Imperfectas La verdad Pero sigue siendo Para mi Mejor juego del año ¿Eh? De momento Diría yo Que es el mejor Juego del año De momento Hay que ver ahora Kratos A ver que pasa Con Kratos Tiene que ser Muy potente Para quitarle el puesto Opino Venga vamos otra vez Ahora estamos yendo Otra vez Hacia la cabaña Porque la hemos liado Señores Ni bebiendo Coca-Cola Es un espabilo Para estos gilipollas Y el puto Maika me da Con el caballo Me cago en tu puta madre Cabrón Venga Vamos a parar aquí Venga ya estamos Otra vez igual Le pegamos cuatro tiros A estos tontos Y seguimos Opinas lo mismo El trato será como el uno Creo yo Si Siempre lo que crees tú Va bien capitán Menos por Stealth Racing Que es un buen juego Hermano Hazme caso Engaña mucho tío Va no Pero va en serio Porque tenías la opción De ponerlo con mejores gráficos Ya me entiendes Con mejor resolución Con mejor Fotogramas por segundo Y la verdad que Se ve súper bien tío Yo lo tengo a 60 Y la verdad que se veía Bastante bien Se ve mejor En mi tele Que en el puto directo Si algún día te aburres Y lo ves rebajado de precio ¿Por qué no? Venga nos escondemos Que te has pasado ya Un montón de juegos Y dices tú Falta un mes y medio Para que salga uno Pues Si lo bajan de precio Siempre es una buena opción Si en PC está buen de precio Si PC siempre tío Bueno casi siempre Los precios Yo también tengo PC Lo tenemos todo Y hace poco Que nos cogimos Tú no eres de Nintendo ¿Verdad? Capital Nosotros tenemos todo Ya ves Ya ves Nosotros tenemos PlayStation 5 Xbox Series X PC Y Nintendo Switch Lo tenemos todo Y de lo mejor Me refiero de que La Nintendo es la nueva Tengo la Switch Ah la tienes Estoy esperando Bayonetta 3 Si 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 ¿Sale de aquí un mes y medio? Dos meses? Por ahí A ver Vale Esto es para coger el arma Cogemos el arma Le pego cuatro tiros Y te enseño si quieres La Nintendo La tengo aquí mismo Es la La OLED Mantén pulsado L2 para aguantar Venga Venga Vamos a matarlo ya Va ahí con tonterías Venga va La música y todo tío Super Western tío El de la ventana Dale a la ventana Arthur Junta Si cerca Le voy a prender Fuego del vicio Me pasé el 1 y 2 En modo clímax Locura extrema Corre Corre que se se va a labrar Por aquí Vale Con la X se corre Vete a carajo Cargón Vale Que pase por ahí Corre Corre por aquí Corre por aquí Apuntamos Pero donde está el forajido Ahí está Corre Lo tenemos ahí Míralo Míralo como se va Le pillamos Y le pegamos Cuatro tiros Vale No te vayas Hijo de puta Míralo 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 Corriendo por la nieve Míralo Míralo Los cojones Te vas a escapar Hijo de la grandísima puta Apúntale bien Ya le hemos dado Ya le hemos dado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas cabrón? Dale Dale otro Espera Apunta bien Me gusta Me gusta reventarte a tiros A ver Miramos si tiene algo No No tiene nada Bien No se ha escapado Para cazar a la gentuza Hay que ser gentuza Capitán Siga Dutch Ya voy Ya voy No puedo correr más Tío Vamos Venga Vamos Eso tú dispara Y luego pregunta Exacto tío Te vas a fiar En esta época Vale Ya hemos entrado Venga Lo mismo Registramos rápido Que nos largamos de aquí ya Examinamos Imagínate haber vivido En esta época Madre mía Nada No nos interesa Porque ya hemos visto Lo que hay Venga Vamos a abrir aquí Los tajones Es que como se les ocurre Ponerte a hacer Un botón Para empezar de nuevo Al lado del que Tienes que tocar Es que es Ganas de complicar La vida de la gente Tío No lo entiendo Es que no lo entiendo Es inútil Ese botón ahí Cerrado El baquillón Cogemos primero Vale Y espérate Porque lo que vamos a hacer Bien Vamos a comer un poquito Aquí Eso es Venga Come Come un poco Porque el tío Está un poquito débil Vale Algo más Por la mesa Examinamos No Nada Tiene que haber aquí algo más Mira aquí hay comida Cogemos la lata Judías No me gustan nada las judías Tío Es un tío de galletas Sí Ahí Vale Pues por aquí Ya no había nada más Eso solo son fotos Para mirar Ya ves Mira que haces aquí Una casita aquí en medio Con el frío que tiene que hacer Y el calor en verano No veo nada No veo nada Arthur Vámonos Es que no veo nada Señor A ver Cogemos Tortitas de avena Venga Venga vale Vámonos Nos reunimos con Dutch No hay nada más que cuatro Judo Cuatro Cuatro latas Como quien dice Seguid buscando Voy al granero Venga Vamos a meter un tortazo A este capullo Y seguimos ya Investiga el granero Venga Hostia Vamos Hostia Dale Venga Le pegamos Ahí Eso es tío Ya lo tengo Ya lo tengo Venga Ahí Remátale Venga Pégale Hombre Ahí Uff Sí, 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 sí Yo estoy aquí ahora mismo Yo no lo hago nunca en la habitación Lo tengo todo Todo montadito Un día te enseñaré A ver cómo te puedo enseñar tú Para que veas cómo está todo montado Venga Golpeale Es más agradable tío A mí me gusta más Si te montan luego ya un setup También mola ¿Sabes? Pero a mí me mola mucho en el congador Porque como lo tengo todo montado Venga Venga ¿Qué hacemos? Vamos a matarlo Vamos a matarlo Hijo de puta Venga ¡Venga! ¡Vola de ahí! ¡Hijo puta! ¡Muerte! A mi caso Que esos debían ser mala gente A la mala hierba Mejor Quitarla de en medio A ver Cogemos el arma Con el L1 Bien Cogemos el sombrero Con el cuadrado Y Mantén el L2 Para centrarte en el caballo ¿Dónde estás? Vuelve a por el caballo Vamos Ah ¿Quieres que coja? Espérate un momento Espérate un momento Vale Estupendo Vamos Vamos a tranquilizar el caballo ¿Vale? Nos lo llevamos Se puede vender Hay que acercarse suavemente Para el caballo Ahí está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahí está Venga Cógelo Estupendo Hala Caballito Nos lo llevamos Lo vendemos Más adelante Venga Esto que fácil Se domina un caballo Le gusta mi caballo Dice Parece un buen caballo Dice Es que es un buen caballo A ver Cógelo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una mujer chillando Ya no me acuerdo ya de nada A ver Vamos para adentro Está adentro Está adentro Vamos a ver qué pasa Bueno No queremos hacerle daño Señorita No queremos hacerle daño Bien Bien Blanca la hemos calmado Bueno El otro le pone nervioso El hijoputa Es que el Micah este Tiene pinta de ser mal Te lo digo Yo no digo nada De lo que me acuerde Y de lo que no me acuerdo Tampoco Está claro Por si a alguien No se la ha jugado Yo conozco gente Que no la ha jugado todavía Aparte de ti Capitán Pero me refiero De que ni siquiera Lo han visto Han visto algún gameplay Pero no Pero poco más Venga nos vamos Era su marido Bien Le subió un poquito El volumen Está guapo la nieve Pero no se ve Tanto la calidad Del juego Dente que salgamos Cuando salgamos Que salimos en breve De la nieve Ya flipas Sí El puto capo Dutch No fue el primero Cole O Driscoll Es que vean Hombres americanos Jodidos Encontramos Algunos de ellos Allí Aparentemente Scouting Un tren Gracias Esa es la última Que necesitamos Ahora Judge Bueno Es lo que es Pero Hemos Unos Es lo que hay ¿No? Un poco de noción Tilly Miss Karen Would you warm her up Give her a drink O something And Mrs. Adler It's gonna be okay You're safe Now They turned her Into a widow Animals I need some rest I haven't slept In three days You're over here Miss O'Shea I'll show you the way Mr. Morgan We put you in a room Over here Thank you Miss Grimshaw Mr. Bell You're with the fellas Over there What How come Arthur Get a room And I get a bunk bed Next to Bill Bill And a bunch Of darkies Que racista De mierda Tío Tengo que ver Mala gente El Micah este Es un racista De mierda Tío ¿Qué ha pasado? Ah bueno Estos son autoguardados Automáticos Tío Me acabo de acordar No pasa nada En la historia Del juego Te pasa Dos, tres, cuatro veces Vale Se está empezando A fundir la nieve Pero todavía hay ¿Eh? No se ha visto En días El weather No se ha quedado Es fuerte Andy Andy Smart Strong Al menos Hola Arthur Aquí todos Al lado De la hoguera Arthur ¿Cómo estás? Just fine Abigail ¿Y tú? Necesito Te... Me siento Me siento Me siento Me siento Me siento Pero... Este pequeño John Él se ha Contrido Se ha perdido John Marshall Se ha perdido John Marshall Después de nosotros Que somos Arthur Morgan Su mano derecha Es el viejo Ese Este camino De esta forma La última vez que conocí John se ha ido A la rica Por todo lo que sabemos Él continuó Riding north Y nunca se ve No te quedas 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 A ver si llega el invierno Menudo verano más largo Con el calorazo No me digas Tío Horrible Tío Ya ha cansado Este verano Ha sido muy duro El calor Ha cansado No a mí no me suele cansar Pero este verano Ha sido muy Todavía está haciendo calor Tío Todavía Venga Vamos Sigue a Javier Vámonos Le seguimos Tú tienes la Capitán Tú tienes la Subit OLED Vale la pena Por el tema De portátil La pantalla OLED Es que Es que se nota Las dimensiones Parece una tontería Pero tú te pones Al lado de la OLED A jugar una o dos veces Y ya te parece Que es bastante más pequeña La normal Y solo le gana De muy poco Pero es que Se nota Creo que si no jugas A portátil Es un capricho innecesario El procesador Es el mismo Todo lo mismo Lo que pasa que Hay cosas que se mejoran Pero no se notan Al jugador Y el tema De la pantalla Sí En este aspecto Sí Pero también Han cambiado cosas En su interior Pero son chorradas Minicias No cambian Los gráficos No cambia nada Es exactamente lo mismo Pero sí que tiene Un contraste más Más bueno De colores Y esto El altavoz Se oye un poco mejor También Aparte de los colores Y bueno Lo del enchufe Del cable de internet Aunque la Switch No es que destaque Por el internet Pero es una consola Muy golosa La Switch La OLED Te pones a jugar Un día La OLED Y no quieres Volver a la normal Es muy golosa Uff Estamos subiendo Una buena Tío Con este viento Aquí Yo tengo Una de las primeras Porque trabajaba De noche Y podía aprovechar El vicio Claro tío Pero la toco Poquito ahora Solo para algunos Exclusivos Claro Y le metes En televisor ¿A que sí? Te saca 1080p Listo Seguimos por aquí Venga 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 Sube Sube Vaya Vaya Hay que tener Una práctica Para ir con caballo Por aquí Tío También que los forajidos Que hacían No hacían otra cosa ¿No? Mirad allí ¿Ves eso? Es que él es como medio indio ¿No? Lo hemos acogido a la banda Pero es como medio indio El caballo Joder Destripado Ayuda Ahora se oye A John Marson ¿Dónde está? Vamos Allá arriba Vamos Sube Por aquí Quizá Ahora se le oye más Algo le ha pasado Ni me acuerdo Te lo juro Vamos Ah, vale Acércate a la montura De tu caballo Deberemos coger Algún arma Por si acaso Claro Corre Intento correr Pero aquí La nieve Nada, eh A ver L1 Vale Me está avisando Que coja Vale Mantén uno Para ver Las armas guardadas Ya está Solo es esto Vale Ya está Acércate a la montura De tu caballo Si ya me he acercado Entonces tendré que tirar Por el otro lado Espérate Eso es Aquí Pero tío Entonces Amigo Vale 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 Se me había olvidado Todo Vamos Nada más se empieza a ver Mejor el juego Pero espérate Que en el momento Que se vaya la nieve Lo vamos a retocar Tío Vamos a mirar Todo bien Como siempre Lo estoy tocando Todo Según el juego Que ponga Que se vean Los colores Un poquito Más vivos Buah Por aquí Yo no iría Ni loco Tío Madre mía Resbala bastante Vaya Tú lo dirás Te caes aquí Y hasta luego No sé que es peor Tío ¿El desierto O esto? No lo sé Para sobrevivir Es que no lo sé Desnivel Vamos Venga Bajamos Sí Es como indio Nuestro amigo Es como indio El verdadero americano El puto verdadero americano El indio Mapache Indio Cherokee Venga Vamos Ya empieza a tener hambre Hambre y frío Míralo como se ha agachado A ver Eso es Sube Ahora se le oye más Estamos cerca De John Marson Es John Pero John Marson Sube Ah vale Ah sí Uf Le está costando Pero es por el tema De que tenemos que comer Tío Está muy Tiene Está flojo Está flojo Tiene que comer Sí Hace frío Y mira que llevas El chaquetón de invierno Aquí Mira que guapo Tío Es que se me ha pasado Este juego Hay muy buenos Este año Pero a mí Este siempre me va a poner Los pelos de punta Tío Ya me un trago Campeón Ahí está Ahí está Eso sí Arthur Morgan es un guaro Tira todo al suelo Tío Llamemos a John John ¿Dónde estás? John ¿Estás ahí? Otra vez ¿Lo ves? Marson John Marson Apellido Vamos Ya estamos Aquí abajo No me acuerdo yo De esto A ver Míralo Míralo Joder ¿Cómo estás? No No pensé que diría esto Pero Bien de verte Arthur Morgan Está bien jodido No tiene buen aspecto Vaya Vamos Ahí está O indio O mexicano Cuidado Con ese acento Sé que tenemos A un amigo indio En la banda Pero este con lo que ha dicho Para mí que mexicano ¿Ves? Dice Dutch Que no estaba Preparado Para esto Bien Joder Una puta película No me jodas Mira esto Justamente Lo vetes Vámonos Vale Vamos Vamos Tenemos que correr ¿No? No te agaches Ahí los tenemos Va a pegarle cuatro tiros No Disparale Bien Vámonos Vámonos Venga Corriendo Corriendo Vamos ¿Dónde está el caballo? No sé ni cuál es Joder Venga Ahí está Vamos Tío Vale El caballo se asusta Hasta que Coja más vínculo Con nosotros Se asusta muy rápido Los disparos De todo Luego ya Está acostumbrado A todo el caballo Vámonos 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 Te ha dado un buen escopetazo A esos tres lobitos No me mola nada matar animales Tío Pero es que eso te pega un bocado Y te arranca la vida Es solo como un... 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 Vamos Muy bien una hora después Claro De la infección Creo que en esta época No es... Es que no lo sé si es una tontería Pero no existía la pelicirina Este juego tiene mucha caza Este juego es brutal Tío Si no lo has jugado Y solo se lo ha visto jugar Yo a ti lo... Le daría, eh Venga, muerte Muerte Bien, vámonos Yo a ti le daría una oportunidad Lo combinas con otro juego Como es un juego largo Capitán es un juego largo Yo lo voy a combinar con otro Y lo va Corre, corre, corre No Mierda Bien No, no, no Corre para allá Corre para allá Tenía un amigo Haciendo diarias con la caza Ah, guay, guay ¿A qué te refieres diarias? ¿Que se dedicaba a cazar? Menos mal que hemos matado a los lobos Vamos, para abajo Si tiene muchas cosas para cazar Ah, sí, sí, sí Además hay... Por ejemplo, si cazas a un animal Y tú estropeas la piel Te dan menos dinero Pero si lo haces bien Y no estropeas la piel Te dan más dinero La carne se pudre Si tardas mucho en cocinarla O en venderla Se te pudre la carne Se huele mala Es mil y un detalles el juego Mil y un detalles Yo creo que es un juego Para jugarlo cada día Alternándolo con otro más activo Que es lo que voy a hacer yo Y lo disfrutas un montón, tío Venga, así se vaya la maldita nieve Tengo ganas, tío Tengo ganas de ver Qué diferencia voy a ver Con PS5 Si la hay, lo diría Yo creo que mucho A lo mejor cambia un poco La luz La luz que proyecta Pero todo lo demás Creo que será lo mismo No le gusta nada La civilización a Arthur Los problemas son peoros Venga, Herr Strauss Vamos a estar warm Gracias, Mr. Morgan Gracias, Mr. Morgan Vale, ya Ah, sí que ya queda poquito Ya para la nieve Si no me equivoco Nos refugiamos La nieve se derrita Tardará un poquillo ¿O qué? Bien Quiero ver una cosa Un momento ¿Cómo lo tengo puesto? Vale, luz de fondo Luz de fondo a 49 Brillo al 5 Contraste al 50 Nitiré Le pongo un 18 Color 43 Este sí que le podemos dar Un 43 Porque es muy opaco Es un poco muy opaco Y luego El VRR Está Vale El ecualizador negro dinámico En un 2 Que oye yo No Mejor en un 0 Le da más luz Al color Y Luego El sonido está Está bien El freezing En definitivo Se activa Un poco Pero no mucho No es muy compatible Este Lo tengo activado Los que no son compatibles Pero este No lo es Porque me está diciendo Que no lo es Lo dejo así Ahora Un momento Vamos a ver Ya se ve Mucho mejor Solo estando Dentro de la cabaña Lo vamos a disfrutar Lo vamos a disfrutar El juego ¿Qué hay por aquí? No me acuerdo de nada A ver ¿Qué hace esta mujer? ¿Se está pintando? Sí Con su espejo Máquina De un centímetro Y medio De ancho Ahí Vamos a ver Si registramos algo ¿Qué tenemos aquí? Nada Vamos a ver Si quiere hablar Con nosotros Dutch Saludamos a Dutch No nos hace caso Saludar ¿El dinero está bien En Blackwater Creo que así Y ellos no saben Que lo hemos exprimido Ah, bueno Puedes esperar Ahí Bueno Tengo que estar fuerte Gracias Arthur Vamos a ver ¿Qué nos dice el señor? Se llama Hausen Hausen No, no podemos cambiar nada ahora Vale Muy bien señores Me parece a mí Que si no veo Algo de comida Aquí Me comeré Lo que tenga En el bolsillo Y nos iremos A cazar A ver Vámonos Para afuera Venga Vamos Ya me pone ahí Para hacer cosas Vamos para acá En el mapa La letra B Venga Saludamos Una otra mañana fría Nada No dice nada más A ver Será dentro de la cabaña Un puto racista Y dice Todos menos tú Le dice Su punto fuerte No son Las caras Y esto Es cuando juegas Es una pasada Tengo trabajo Para hacer Vamos ¿Estás seguro De esto Dutch? Sí Los dos han pasado Un poco Recientemente No estamos En los pies Y la última Lo que necesitamos Es que se Es que se Como Driscoll Vamos No nos atacarán No nos atacarán Por su Tranquilo Esto es No me No lo he No me No me ¿Vas a ir ? Vamos a ver qué quiere que hagamos. Vamos. ¿Somos el mano derecha del Dutch? Nosotros, pero por encima nuestra es el señor, el viejo que se queda siempre en la cabaña, el Hause. Le tiene mucho respeto a Hause. No es el líder, pero lo que dice se lo tienen en cuenta. Es como si fuera el patriarca, tío. Vamos, a ver qué nos quiere enseñar Dutch. Sus huellas, caballos, muchos caballos. Es que Rockstar es number one, tío. Tenemos que ver cómo va a sacar la tercera parte, el RDR3 y el GTA6, tío. Pero se ha colado mucho, tío. Se ha colado mucho el tío con el cambio. Como hizo los tres estos de San Andréa y tal. Juevanos. La lío un poco. Y tirarse el doce años, tío. Aprovechándose que el online daba mucho dinero, tío. Doce años para sacar ahora el seis o más. Eso es demasiado tiempo, tío. Tiene pinta que vamos a tener jaleo por aquí, señores. Y ya se sabe cómo va a salir tantos rumores. Sí, y al final hay una cosa que no me gusta, tío. Que dice que lo han hecho como un poco inventado, ¿no? El sitio es como inventado. Joder, si es que ellos tienen la característica de sacar las cosas burdas de la vida, tío. Que hayan inventado un sitio... Bueno, tengo miedo. Con Red de Redemption 3, el tercero, no tengo tanto miedo. Pero con el GTA me da miedo, tío. Cobrirnos desde aquí. Vamos. Venga, bajemos. Sigamos a Dutch. Vamos a liarla, parece ser por aquí, ¿eh? Vamos a liarla. Un poquito. A ver. Vale, un campamento. Ahí están. Hay que matar a esos perros. Ya está, ¿no? Puedo mover yo. Tenemos otro aquí. Venga, vamos allá abajo. Venga, Dutch. Dutch o Dutch, ¿cómo lo llamo, tío? No olvides de grabar ese arma de tu héroe. Venga. Acércate a tu caballo, mantén el E1 para ver las armas guardadas. Vale, ¿cuál era mi maldito caballo? Yo creo que es este. Tiene que serlo. A ver. El E1. Vale. Podemos escoger esta. Estupendo. Vamos. Vale. Vale. Confío en ti. Y necesitamos suministros Pues vale, de puta madre, venga Madre mía, la sensación de cómo anda en la nieve Es que está hecho muy chulo todo, tío De todas maneras, yo no soy muy partidario de la nieve Me gusta más cuando estamos con el solecito Vamos Vamos, 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 vamos Hay que proteger a Dutch como si fuera María y Jesús O sea, ¿qué te digo? Como si fuera María y Jesús En plan guardaespalda Venga, va abajo Cada recubeco y rincón, tío Qué guapo Vamos Pues ya ha dicho lo que yo decía Coge el arma Eso es Ahí está Cargando Ay, que me pica la rodilla, señores Y seguimos A ver Nos agachamos Bien Buah, este tío Ese es Maika Ahí está, Maika Vamos a cubrirnos Vale Está la cosa a punto de empezar, señores Aquí hay bastante, hijo puta Como mínimo hay 18 Mira, Dutch para dar instrucciones Llevar a la iniciativa O enviar a la banda ¿Qué hago? Llevar a la iniciativa ¿Empiezo yo pegando tiros o que lo hagan ellos? Venga Voy a llevar la iniciativa yo Yo iré primero Soy Arthur Morgan Te voy a pegar un tiro Él En la cara Así Bien Dale, sí, hijo de puta Ahí está Venga Por aquí no, por aquí no, por aquí no Aquí Y para cubrirnos Bien Ese es Dutch Bien Ahí hay uno De muy lejos Bien Aquí tenemos otro Dale Dale Bien Otra Bien Otra Otro Ahí está Lo que pasa es que este arma es muy mala Porque iremos mejorándola Nos agachamos Bien Tarda mucho en cargar Voy a tirarme la cama Pero te veo Que estoy reventado Sí, claro Tú como si ves una película Hermano Descorajidos Un puente en Tarantino Ahí hay uno ahí arriba Dale, ahí Mira, para abajo Se ha caído desde arriba Bien Vamos bien Vamos bien Seguimos subiendo, tío Trujelos vivos a todos Vamos a matarlos todos Estos cabronazis Tú Muere Venga Ya está Registrar los cadáveres Venga Registramos los cadáveres Vamos a encontrar de todo Dinero Lo que haga falta, tío Vale Saqueamos Bien Cartuchitos y de todo Maravilloso A ver No podemos abrir Viene más gente Se acercan más, tío Venga Corriendo, tío Luego Saque Registramos a todos Venga Empieza Empieza Venga Vamos Vamos Ahí hay otro A la derecha No, no Pero sigue vivo Sigue vivo Ah, pues no Me ha dado en todo el pecho Vale Esto es para pegar un par de tiros a la vez Vale Ya no me acordaba, tío Es buenísimo, tío Puro Mad Spain Vale Le marco Uno, dos Y ahora le doy a los dos Mira Sin parar Sin parar Come plomo Come plomo Chardonazo Vale Ahí hay dos más Ahí Corre, 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 corre A ver si hay alguno más para que marque Ahí, 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 ahí No ha dado tiempo Pero ese muere sí o sí Bien Oh Bien 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 Es que estas armas van, tardan, tío Tanto para nosotros como para ellos, tío Tardan en cargar Esto no es una ametralladora, ¿sabes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, campeón? No te vayas Venga, ahora sí que vamos a registrar todo, ¿eh? Voy a cambiar de arma, tío No me gusta nada ese arma Esta está más guapa, tío A ver Esta la podemos guardar, ¿no? Espérate Venga, un poquito Ahí está Aceite de serpiente Crack Saqueamos a todos Venga Registremos todo lo que tengan Alguno tendrá dinero Relojes Algo de oro ¿Dónde hay más? Este Creo que no lo hemos hecho Ahí Saqueamos El otro tampoco Mira 1,79 dólares Supongo que son dólares No sé Ya, uno por aquí había, ¿eh? A ver Venga, aquí habíamos matado a algún hijo Puta Aquí tenemos uno Claro, es que con la nieve se ve, tío Saqueamos Venga Cartuchos Estamos cogiendo de todo, ¿eh? Venga Venga Venga, tú también Ya verás, ya verás Vamos a hacer hasta todos los misterios que tiene el videojuego No me acuerdo de todos Pero me acuerdo de un par de Bastante misterios chulos Este lo hemos saqueado Creo que ya está, ¿eh? Venga Tenemos más 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 títeres todavía, ¿eh? Espérate Eso es Por aquí Estos dos también Aquí hay uno Venga Regístralo Me da igual que Dutch Me esté esperando, tío Quiero llenarme bien los bolsillos Este también Venga Ya tenemos cosillas, ¿eh? Con la tontería Ha sido rápido acabar con estos lechuzos, ¿eh? Venga Saqueando Ya está Está guapo, ¿eh? Cuando le puedes marcar Y pegar tantos tiros así de golpe Mola porque puedes hacer Disparar a tres pistoleros a la vez, tío Y hasta cuatro y cinco Ya lo sé que estás esperándome, Dutch Pero te vas a esperar porque tengo que llenarme los bolsillos de mucho cabrón Esperaos un momento Saqueamos ¿Ya se quiere ir? Mira, un reloj y todo Esperaos un momento Joder Yo no dejo ni uno, ¿eh? Te das cuenta ¿Os dais cuenta? Ni uno Este no me marca Aquí tenemos otro Vamos a saquearlo Ahí está, tío Estimulante para el caballo Venga, un poco más Ah, este también Ah, no, este ya no Por aquí Creo que ya los tenemos a todos, ¿eh? Le hemos Vaciado los bolsillos a todos los putos cadáveres Tengo que entrar yo Y encontrar algo aquí ahora Buscamos en el baúl Dinamita Le pega muy bien el efecto y tiene más sentido que el Max Payne Los pistoleros del oeste son así de rápidos Sí, mola mucho, tío Mola mucho Mola muchísimo A mí es una de las cosas que más me gustó del juego, tío De repente se pones a marcar Y ahí se me ha ido la olla He metido como seis disparos, ¿eh? En el cuello, en el hombro, en la clavícula Pero puedes disparar a 4 o 5 a la vez, tío Está muy guapo, tío Venga, vamos al lado de Dutch que somos su mano derecha Con su mano izquierda Porque la derecha es el viejo No, Cole se ha escapado Venga, vamos arriba Venga, 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 venga Ha ido muy bien, ¿eh? Nos hemos llenado bien bien los bolsillos, tío Desde Blackwater no volverá a ocurrir Hicimos un atraco En una zona Y no salió bien Y más adelante te enteras en el juego, ¿vale? Empieza así ya ¿Sí? Déjamelo a mí Vamos a por él Vamos a por ese hijo de puta Venga, vamos, corre Enlazo, espérate Aquí lo tenemos Ya está Le echaremos el lacito Vamos Esto en la vida real Te parte en dos, tío Tirarte de un caballo así Ya lo tenemos Ya está Ya está Ya lo hemos cogido Bajamos No Te cogemos Eso es Y ahora vamos a atarlo Venga Como una sardinita Crack Venga, vamos Joder, otra vez se me ha quitado Maldita sea Venga No, ¿qué haces? A ver Ahí Pulsa círculo Cuando esté cerca De ti Solo para atacarlo Ahora Ya está Tú te vienes conmigo Cuidado, Arthur Que el roce da el cariño, ¿eh? Hijo puta Venga, de nuevo vamos a saquearlo Arrimó la cebolleta Con la tontería de atarlo Venga Para el caballo Me da igual tu gorro Te quedas sin tu gorro Venga Ala Al caballo Hoy tenemos carne Sube Está empeorando el tiempo, ¿eh? Vale, y nos marca el camino El mapa Vámonos Vuelve al campamento Ahí voy, tío Se está haciendo de noche No pinta nada ahí en el tiempo, tío Todavía Reserva fuerzas para quitar, cabrón Mira la luna Mira la luna Mira la luna Me apunto para arriba Para que se vea la luna Es que es el Para mí es el videojuego Hasta ahora el más orgánico Orgánico, ¿eh? No pinta tu boca, chico O sea, voy a cerrarlo para ti Solo he estado corriendo con ellos Un par de meses No tengo que decir Pero no tengo que decir 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 ¿Estás intentando testarme? ¿Es eso? Porque voy a romper Cada cero en tu cuerpo Róntele los huesos Ya hemos llegado Ya estamos Venga Ahí está Matamos al caballo Y vamos a coger a este cerdo Espérate Ahí con el cuadrado Lo cogemos Venga A la cabañita Se van a alegrar Cuando te vean Se van a alegrar cuando te vean Se van a alegrar Periquen Pena a al caballo 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 No puedo creer O'Driscoll Mi tromba No soy una No soy una No soy una No me preocupo Lo es de que decías Mi hijo Bien Arsiy Es Barry Pues Ahí No Tengo suficiente tiempo para eso. Ahora, tengo que saber si podemos caer ese tren... Ok. Venga. Vamos a ver qué nos piden. A ver qué nos pide el señor. Los vamos a ayudar. Hola, Mr. Morgan. Hola, Mr. Morgan. Cuando yo estaba en la nación. No quiero escuchar sobre lo que te hiciste en la nación, Mr. Pearson. Nos estábamos en el mar por 50 días. Y tu, infelizmente, sobreviviste. Cuando nos salimos de Blackwater, no puedo encontrar los precios. Pero cuando los agentes de gobierno están cagando a ti, a veces los viajes necesitan ser cortos. Nosotros sobrevivimos, siempre tenemos. Si necesitamos, podemos comer a ti. Tú eres el peor. He enviado a Lenny y Bill a cagando y no han encontrado nada. Lenny es más en el libro, aprendiendo que cagando. Bill es un tonto. A pesar de que esas montañas sean llenas de juegos que quieren leer, no es malo que han encontrado suficiente de esto. Vamos a encontrar algo. Vamos, Arthur. Espera un segundo. Espera. Al final, Arthur se queja, pero luego es buena gente. Bueno, a medias, eh. A medias. Vamos. No puedes ir, Arthur. No puedo estar aquí escuchando a ti. Si este juego en esas montañas lo encontraré. Y tú lo puedes matar. Tienes que descansar, Charles. ¿Crees que esto es descansar? Vamos. Venga. Venga. A cazar. Sigo a Charles. No ha sido un calo suido disparar con arte. No, no, no. No lo he dicho así, solo me gusta pensar en él. Aún no sé realmente lo que sucedió en ese barco. Yo ni nada. Bueno, Javier me dijo un poco, pero... No quiero nada. En busca de carne, chicos, porque como somos demasiada gente y no tenemos suministros. Vamos. Ahí está. Te va a enseñar en la caza, Rastu. Hey, pará aquí un segundo. No sé algo. El manda. Bájate. Hay de aquí. Recientemente. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo no? Tracaré a los pies. ¿Dónde está? Supongo que nos lo va a dar él. Vamos a quedarnos en ese momento. ¿Lo veis? Está en el caballo. Ahí lo tenemos. Veamos. Vamos. Eso es. Ya está, ya está campeón. Caza un ciervo. Vale, pues... Vamos para allá. Veo las huellas. Tal vez no. Focus. Vale. El rastro. volvemos a darle otra vez vamos bien veamos se ven a lo lejos hoy es día de la caza del ciervo vale cruzan el río ahí lo vemos es que muchos animales cruzan el río a propósito porque si cruzas el río se pierde el rastro, el dolor le hemos dado le hemos dado le hemos dado nos hemos cargado a uno buenísimo ya tenemos un ciervo un cervatillo no sé qué coño era parecía un bambi qué lástima tío a ver más rastros vale por ahí aquí está es un bambi tío me cago la mano si no nos morimos de hambre ahí hay otro a no ser que nos pongamos todos a comer lechuga a ver llegará voy a ir con la ah mira, mira se pone el punto rojo está demasiado lejos empezamos al río vale venga como dirían los franceses a lo lento a lo doucement ahora sí ya está bien buen trabajo se me escapaba otro y creo que lo voy a matar también a ver, a ver a ver párate Arthur con dos basta pero venga deberíamos regresar venga, vamos coge el ciervo ha ido rápido el asunto se nota que ya jugamos al juego sirva el caballo a ver lo sigo llamando pero aún hay vínculo cien por cien con él venga ahí está joputa no me estaba haciendo caso mal caballo tío ven aquí crack ahí está venga vamos a ponerlo encima ya tienen dos y por lo menos y ya pueden comer doce personas vamos reúnete con Charles venga, uno cada uno vamos es más fácil cuando no te están disparando correcto tiene lógica ahí está subiendo bajando ya traemos carne para todos ahora sí que ya nos tenemos que ir de la puta nieve y al Arthur es un poco que no le gusta la civilización ni la gente pero me he desviado por el mosquito que está aquí molestando no le gusta la gente a la civilización pero cuando habla habla el pavo espera un momento me hablas porque tienen ganas de estar fuera déjalos un ratito voy un momentito al servicio chicos darme unos minutitos voy un momentito al baño déjalos tienen que entrar ellos ahora vengo venga déjalos que entran ellos yo de estar no déjalos las tienen que entrar con él no que de la que se más y se Gracias. Un momento al baño y seguimos. Unos minutos. Teniendo el retezo, vamos a combinar con Stale Racing. Uno pausado, uno más activo. Un momento al baño. Un momento al baño. Un momento al baño. Gracias. 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 Enjoy your organization. en esa pelea. Él es malo, pero eso hace mucho más fácil. Tal vez podamos llegar a ellos antes de que ellos lleguen a nosotros. ¿Qué es lo que hay con tus Driscoll? ¿Habéis hablado con ellos? Supongo que no hemos jugado mucho en estos últimos 6 meses. Creo que porque han estado aquí. No, he escuchado mucho hablar de ellos. Bueno, hemos estado escraparando los resultados con ellos por años. Hay un oso. ¿Dónde hay un oso, tío? ¡Hostia! No, no, no lo llames, no lo llames. Mejor dejar que se vaya, ¿eh? Madre mía, los osos son más peligrosos, tío. Como vea que te vas corriendo va por ti, tío. Mejor es quedarse quieto a lo lejos hasta que se vaya. Venga, ya estamos. Vámonos. Desastre de Black Blocker. Desastre de Black Blocker. No, 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 no de nada. Solo... No, podrías correrlo solo, no problema. Hace eso durante mucho tiempo. Estoy listo. Tengo que preguntarte si alguien te va a matar en tu sueño. Aún me pregunto a eso la mayoría de las noches. Arthur Morgan se pensaba que él se cansaría de estar con ellos en seis meses por todo lo que han pasado, porque un golpe ha salido mal un atraco ha salido mal en un banco pero él dice que se ha cansado de llevar vida solitaria porque Arthur dice que tiene habilidades no sabe qué hace con nosotros no sabe qué está haciendo con nosotros y tiene habilidades y por eso él nos ha dicho que está cansado de estar solo nosotros llevamos 20 años en la banda Arthur Morgan lleva 20 años en la banda una vida ya lo tienen idolatrado a a Dutch Arthur Morgan no, él ha llegado hace poco él está bien él está bien él lo hará por ahora me agradezco que me llevara a Tyima la última noche ella es una fuerte ha sido tan difícil como en el resto de nosotros no sé lo que a Dutch haría si algo sucedió a la Count lo mismo con Bell y Brown Jack él es un maldito miserable pero él le gusta a esa caja el caballo de nuestro jefe Dutch solo acepta a Dutch él intentó montar y el caballo lo tiró de una coza por decir algo venga estamos bien quitamos el cierre ahora vamos a dárselo al cocinero mira el caballo cagando se me había olvidado estos detalles soltamos el cierre es duro es duro el colesterol es duro es duro es duro es duro es duro es duro estará bien en unos días ¿me interesa me ayudas con el caballo señor Morgan? es fácil si lo hacemos juntos voy a caballo ¿te vas a caballo? ¿te vas a caballo? ¿te vas a caballo? ¿te vas a caballo ¿te vas a caballo? ¿te vas a caballo no es un trabajo para un hombre con una mano se ve a vos después ¿te vas a caballo venga despellejamos vamos a despellejarlo ahí está quitándole la piel saldremos 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 arco bien bien creo que ya nos vamos unos días después creo que ya se está quitando la nieve señor capitán mató seguro que ya se ha se ha quedado dormido Dutch como de costumbre haciendo planes y como de costumbre esos planes implican atracos y sueños John Marson está reventadísimo hijo de puta pensaba que estaba dando una extrema opción él es el reverendo este es el padre el reverendo que encima es un alcohólico no te lo pierdas así es como se hace los cicatrices en el primer red de redención porque esto es una precuela esa anterior a lo ahí es donde se hizo los cicatrices está saliendo está saliendo el solecito lo que está viviendo incluso tú pero necesitamos dinero todo lo que tenemos en Blackwater te gustó irse a volver ahí no escucha Dutch no estoy tratando de despedir solo quiero aclarar con el plan que era quedarse y luego irse para el norte y ahora se trata de robar un tren ¿Qué opción tenemos? Leviticus Cornwall, no es malo, Dutch. ¿Quién es Leviticus Cornwall? Él es un gran... ...magnet, sugelador, oilman... Bueno, qué bueno para él. Parece que tiene más de suficiente para compartir. ¡Dutch! Señoras y señores, es hora de hacer algo de nosotros mismos. ¡Tengan sus huesos listos! ¡Tenemos un tren para rodar! Vamos a hacer algo de provecho. ¿Están todos listos? ¡Bien! ¡Vamos! Es como una puta película, tío. No, no, no. No, 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 no. No, no, no... No, no... No, no, no. Ok, señores, escúchate. Todos de ustedes... ...de la información tan sencilla nos por los O'Driscolls, el tren va a volver al norte, desde el Big Valley. Ejercaremos al tren cuando cruje la frontera La mano va como el culo Hermano te vi, saludo y me piro rey ¿Quién eres? ¿Quién eres grande? ¿Tarks? ¿Cómo estás máquina? Enorme Arthur Morgan Grande Arthur Morgan, escúchalo, vamos a combinar No vamos a seguir con Red Dead y ya está Vamos a seguir con el de ayer, con el que jugamos ayer Stroll Racing Que me está encantando, pero lo vamos a combinar con este ¿No lo jugaste? Este sí, lo que pasa es que quería jugarlo en PS5 Quería jugarlo con la PS5 Lo vamos a combinar Red Dead Redemption 2 con el que jugamos ayer Stroll Racing Haré un dueto Hasta acabarlos Es una maravilla de juego Sí, sí, sí Sí, 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 vaya Este ya lo conozco, me lo he pasado una vez y me parece una pasada Y el que estamos jugando ahora Que jugamos ayer Muy, muy chulo A mí me está gustando mucho el rollito este De la revolución francesa Y con los autómatas Está muy guapo, tío Es tarde, tío Gracias por pasarte, tío Mira que sale el sol La nieve ya se está quitando ¡Mica Bell, Charles Smith, Arthur Moore! ¡Mica Bell, Charles Smith, Arthur Moore! ¡Mica Bell, Charles Smith, Arthur Moore! ¡Mira, pero hermano! Entré a saludar, Peto, me acuesto ya No te preocupes Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, hermano Que descanses, campeón Si es fruto rayado, ¿no? Claro que estoy listo Descansa, campeón Abrazos Abrazos, máquina Me verás estremeando los dos videojuegos Red Dead Redemption 2 Y estrellas 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 Es que se jodió el nombre Estrellas Estrellas Jugaremos los dos Descansa Crack Los Pinkerton Van a por nosotros Ya estamos aquí ¿Qué quieres que haga, cariño? Abre las puertas Entrarán para comer Cariño, abre las puertas Es una locura Si vas ahí detrás de ellos Abre la puerta y entrarán Voy a ver cómo está Bell Bajamos Venga Bajamos a Bell A ver si ha puesto bien la dinamita ¿Qué dices, cariño? Vale, espera un segundito Que no te oigo Un momento Quedábamos a atracar un tren Dime ¿Qué dices, cariño? Gracias ¿Qué dices, cariño? 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 Gracias. 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 Así que están bien, tío. Gracias. Venga, vamos a atacar el tren. ¿Dónde estás? Ahí está. Súper camuflado el tío, ¿eh? No se le ve ni en la vía. Venga, y establezca el detenador con esas rocas ahí. Ok, claro. Ahora, despegue la vía y luego la ataca para el detenador. Cogemos la bobina. Cógela, Arthur. Ahí está. Ahí la tenemos. Vale, volvemos con lo demás. Ni me lo pienso. Vamos a comer algo, chicos. Unas judías. Me lo botones en lata. No me deja comer nada, tío. Ahora. Cogemos tus ojos. El tren debe estar aquí. No se le ve ni en el momento ahora. Venga. Ya está. Vale. No se le va a coger. Pero, venga. Ahora. Ahora. Nos ponemos para el atraco. Ya viene. Ya viene el tren. Venga. Venga. Dale ya. Vamos Corremos, nos tiraremos encima del tren Vamos, de lujo Me ayudamos Corre, corre, corre Corre que te pillan Perfecto, creo que es momento de... De bajarnos Súper Vale, pistola guapa Saqueamos Yo lo quito todo A todo el mundo Guapísimo el tren Enviar a Lenny, venga Venga, venga Venga Ok Ahí, 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 a tiros, ahí no somos a tiros. Vamos a saquearlos a todos. Venga, cógelo todo, Ajo. Vamos. Vamos a quitar lo que tengan. Cogerte, ¿es eso? Botellita. Vale. Arriba. Bien. Cogerte. Guapo. Venga. Cógelo. No me dejas, tío, a saquearlo. Apártate, Lenny. Cálmate, Lenny. Necesito coger lo que tienes encima. Ahora. Venga. Corre. Ahí está. Perde. Bien. Perfecto. ¿Lo has visto? Dos tiros en toda la cabeza, tío. Auténtico forajero. Ya lo hemos parado. Bien. Tenemos aquí movidas. Vamos. Vamos a revesarlos a todos. Bien. Muy bien. Muere. Vamos. Hay más. No hay más. No hay más. Ya está. Vamos. Vamos para atrás. Venga, voy a tomar la ronda. Ah no, no, aquí no es. ¡Vamos a abrir esta puerta! ¡Vamos a abrir esta puerta! ¡Tres, dos, dos, dos! Parece que nuestros amigos se han ido mal. ¡Vamos a un poco! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mr. Williamson, dame a Mr. Morgan y a Mrs. Smith un dinamite. Estos dos chicos van a abrir esa puerta. Vamos. No podemos entrar, chicos. Así que vamos a poner un poquito de dinamita. Y se le acaba la tontería a estos. Prendemos la mecha. Lárgate, tío. Nos largamos. Venga. Explosión y ya no lo cargamos. Estupendo, tío. Vamos. Bajar. Venga. Tragando leches, hijos de puta. Venga. Venga. Vamos a entrar. Subir al tren. Venga. 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 Vamos a ver. Venga. Venga. Vamos a ver. Venga. El botín. Con la puerta de seguridad, tío. Sí. Lo registrado taquillón. Abrir. Caja fuerte. Se puede abrir tranquilamente. Bono. Vamos a coger un purito. Ahí está. Ahí está. El purito de la victoria. Vuelve con la banda. No, espérate. Aquí estamos en el cajón. Cogemos. Ahí está. Fajito de billetes. Cigarrito para el pecho. Algo más había aquí. Examinamos. Carta. Una vez que no ha acabado. Pedazo de tonto. Guardar. Girar. Guardamos ahora. Eh. Coger. Grande. Para celebrarlo. Vamos a ver. Otro. Otro purito. Yo es que lo intento coger todo, tío. Así. Registra en el... A ver. Vamos a ver. Nada. Venga. Vámonos. Ya está. ¿Qué te compras? Estas... 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 Estas vales? Oh, claro. Estas vales. Estas vales. Creo que probablemente podemos vender estas bastante fácilmente. Bueno, terminado. ¿Van a retirar de todo esto? El tren? Sí. Vamos a salir de aquí. ¿Qué tal? ¿Qué piensas? No sé. Es suerte con vos. Los matárales. Los dejadlos aquí. Los llevadlos con vos en el tren. Solo asegúrate de no enviar a nadie después de nosotros. ¿Verdad? Vete de vuelta al campo. Cuando vuelves, vamos a seguir. ¡El resto de vos! ¡Vamos a caminar! Venga. ¿Qué vamos a hacer con ellos? La vamos a amenazar. Cállate y tira para abajo. Venga. Tú muerto. Por hablar. Todos han entrado adentro y a ti te da por hablar. Pedazo de retrasada. O retrasado. Me da igual. Venga. Saquéalo. Se da una oportunidad. Todo el mundo entra calladito y tú te pones a hablar. No sé si haceros lo mismo, eh. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Dame lo que tengas. Venga. Si me das lo que tienes, sobrevives. Una botita de brandy. ¿Qué hay? ¿Has dicho algo? Venga, va. Venga, va. Me voy. Muere, Walgan. ¿Y a ti? ¿Qué? Odios. Venga. No puedo dejar... testigos. Os iba a dejar a todos con vida, la verdad. Pero mira. Por culpa de vuestro amigo, habéis muerto todos. Vámonos. Y aquí tenemos algo. No me depone nada. Bien. Caballo. Espérate un momento. Bien. Ha venido conmigo el caballo. Acaba cogiendo más vínculo. Venga, vamos a... quitarles todo. Venga. Uy. También tú. Ay. Pensaba que no te había registrado. Ah, toma por culo, crack. A ver, y aquí. Saqueamos. ¿Qué tendrá? Bien. Venga. Subimos. Vámonos. Ahí está, pisando y todo a... a los cadáveres. ¿Bajamos? Venga, baja. Tú me sigues. Creo que vamos a subir. Y no lo vamos a llevar lejos de aquí. Ah, vamos a dejar que siga solo. Me parece estupendo. Mejor. Ah, vamos a dejar que siga solo. Ahí está. Muy bien, Árforo. Bien. Lo que no sé que... para qué podemos utilizar los bonos, tío. Así que, ¿estamos de esta caja? Vamos a intentar. El calor parece estable. Y acabamos de robar el tren Leviticus de Cornwall. Tenemos dinero en nuestras bolas. Lo peor está detrás de nosotros, señorita. Así que la pregunta es... ¿Dónde estamos ahora? Sé este país un poco. Te dije, deberíamos establecer un campo en Horseshoe Overlook, cerca de Valentín. Podemos esconderse ahí, sin problema. Así que mantuvimos nuestras nosas limpias. Bueno, entonces, vamos. Las nosas limpias y todo lo demás. Arthur, estás en ese lugar. Trae a Hosea. Sé que los dos me gustan hablar de los buenos viejos días y de qué ha pasado mal con el viejo... Ya nos vamos. De la nieve. De lujo. Así que tenía que haber un granimen. En el viejo. Te regalé. Te regalé. Un poquito de niebla Te dos idź w porządku, aby nie było wydarzeń Mamy tyle Mój? Z chłopem? Chodź Chodź, chodź, możesz mi kupić whisky Llevamos la caravana y supongo que iremos a crear un campamento todos, con todas nuestras cosas, montarlas. Esa rueda ya falla, ¿eh? Es que ya se veía, tío. Venga, para arriba. Vamos. Vamos. Para arriba. Ya está. Para adentro. Para adentro. Venga, aprieta la misma rueda. Los indios. Venga, montamos. Vamos al campamento. El mirador de la herradura. Ahí es donde vamos a montar nosotros el campamento. Así que, sí, los indios en estos parques se vendieron a un muy rato muy rato. Y no, 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 no. Este es el pueblo de la herradura. Nos vamos a ir a la herradura. Buenos agresos y al país. Ellos lo han perdido. Vienen los pocos. Vienen a la herradura de ellos. Vienen a la herradura de ellos. Vienen a los pocos. ¿Y cómo es eso diferente de cualquier otro lugar? Bueno... Tal vez no. He escuchado que alguna de las armas aquí era particularmente... ...unpleasante sobre ello. ¿Unpleasante? ¿Cómo robas y matas a personas? Nosotros no. A pesar de que hablo. Yo creo que quizás intentaba simplificar algo más complicado por el beneficio de nuestro para atrás. A ver, espérate. Intento dar la vuelta del todo. Vale, va bien, va bien. Nos metemos en el puente. Ahora. Ahí. Ha salido, ha salido. No puede ser. Mi esposa. Es un adolescente. Ellos dijo que vivía con nosotros. Unodia. Un promedio de hombres. Cuando fuimos de irnos a las personas. Nos expuestos. Los tres de nosotros. Fue. Lo voy muy bien de la mitad. La vida. Lo he ven. Un par de años después. Un soldado que iban a venir. Era una vez más bien. Perdimos�os. No vimos a ella. Llegamos. Es un hombre muy triste. Era un hombre malo y el drinko tenía un grito en él. A la década de 13 años, yo solo empecé a mi casa. Esa es la edad que encontramos a un joven Arthur aquí, quizás un poco más viejo. Un delincuente delincuente que nunca viste. Pero él aprendió rápido. No tan rápido como Marston, aparentemente. Espera, no entiendo. ¿Qué es el problema entre ustedes dos? Arthur? Es una historia larga. ¿Estamos todavía en el camino correcto? Depende. ¿Estamos todavía en el sur, en busca de la fortuna y reposo en las flores verdes, como lo que planeamos? No. ¿Estamos en la correcta dirección, en nuestro desesperado escape de la ley, hacia el norte, hacia las montañas? Sí, creo que así. ¿Sabes esta área? Un poco. He estado a través de un par de veces. Hay una ciudad de vivienda, no tan cerca de aquí, llamada Valentine. Directamente a... ¿Cuál es? El mirador de la rarura. El mirador de la rarura. ¿Están bien? Eso ya ya está. Lo hará. Lo hará. Lo hará. ¿Y cuánto pesas de la rarura realmente va a ser? Es solo... Ya sabes... Tal vez es yo que cambió, no él. Pero... nosotros siempre nos dices, que esa obra de la pared no siente correcto. Las tú y yo hubieras una druida en Blackwater que podría haber hecho. Tal vez. Es solo... No es como... Dutch perder su cabeza así. Si se va a lo que pasa, sometimes... La gente murió. Es la forma que es. Siempre ha sido. Me, tú, Dutch... Todos hemos estado en esta línea de trabajo un tiempo. Y todavía estamos aquí, así que... Yo me imagino que deberíamos tenerlo en el camino mucho más que lo hemos hecho. ¿Qué estás trabajando allí, por lo tanto? Solo algo de yarrow y ginseng. Buena para la salud. Mejor que lo que vas a comprar en la empresa. Sí, tú puedes tener todo esto. Estoy en el punto donde puedo hacerlo con mis ojos cerrados. Ok, gracias. Ginseng, claro. Esto te pone a atropellar. Le damos caña para llegar ya al campamento. Ahí va. Estamos llegando, eh. Pero el ambiente tiene niebla, eh. Va, paramos. Me decía, eh, voy a subir. Míralo. Venga, sube. Ok, vamos. Perfecto. Joder, macho. Ahí. Ya estamos llegando, va. Hay niebla, eh. En el ambiente se ve niebla. Aquí estamos, señor. Aquí estamos, señor. Aquí estamos. Aquí estamos, señor. Señoras y señores, nos hemos sobrevivido. Ahora es hora de prosperar. Arthur y yo nos vamos a prosperar en Blackwater. Nos vamos a hacer algo grande. Entonces Micah nos dio a todos a la feria, y aquí estamos. Todos hemos hecho errores durante los años, José. Cada último de nosotros. Pero yo nos mantengo juntos. Nos mantengo vivo. Nos mantengo de la naranja. Y ya está teniendo discusiones con Housey. Just look around you. This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and you know, See if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. Up for robbing banks to usury. Seem to more dignified somehow. Now, everyone. Put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough. But we are safe now. And we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town. All mud and morons if I remember right. That seems a decent place to start. And we need food. Real food. That means every day one of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure it is going to be fine, Mr. Grimshaw. It should be. Most sure stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're going to have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. There he is, Arthur. Chapter 2. Mirador de la herradura. We are in the camp. We are here for a season. We will investigate. We will do things. Un par de semanas después. We got off the mountain. We rode east into some pretty enough country called the Heartlands. They've been this far east in many a year. That seems a little better. His eyes are sparkling once more. And I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier. Despite Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Jose? Quite a day. Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunate he's forced money at Bob. Thank you. And you? I'm going to read a book. Vale. Estamos viendo ahora cómo se ve. Súper bien, tío. Nothing at all. For the first time in weeks. Nothing. We're free. We're free. To plan our own futures once more. I hope so, Dutch. Venga. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Eso espero, Dutch. Vale, cariño. Ya voy. Ya voy. Lo metemos en cálido. Queda ese toque de realismo brutal, tío. Vale. Buenos días, señor Morgan. A ver, paramos un segundo, chicos. Voy a dormir. Gracias, señor. Veamos. No, no. Vamos a ver. No... Ya qué? No. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No,lıs. Gracias. 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 Vale Chicos De todas maneras ya son Las tres y media de la noche Seguiremos mañana Con Stealth Racing Y lo combinaremos con Red Dead Seguiremos con Red Dead pero seguiremos Con Stealth Racing también Muchas gracias a todos Y bueno Nos despedimos con Azur Morgan Ahí está, vaquero Hasta mañana chicos Saludos Capitán Matu